bienvenidos amigas y amigos a este blog sobre ruedas y hoy como ustedes ven no estamos solos estamos con nuestro querido amigo jose puerto cómo está usted qué barbaridad se lo ve bonito con gafas es otra cosa bueno queridos televidentes hoy vamos a en este blog vamos a tratar dos dos temas muy sencillos y muy puntuales que tiene que ver bueno con la marca nissan una a favor y otra en contra de mi abuela una de cal y otra de arena y tiene que ver por ejemplo con el bueno el lib ese producto de nissan el cual es el más barato del mercado de los enchufables ahora está muy de moda el tema de los vehículos eléctricos tanto en europa como en los eeuu pero la pregunta que todos nos hacemos y hoy se le quiero transferir a mi amigo jose puerto los vehículos eléctricos en bolivia como lo ves te cuento que el vehículo eléctrico tiene muy buena aceptación a nivel mundial por todo el tema ecológico digamos viendo que bolivia es un país que tiene hidrocarburos y que puede disponer de combustible que está tratando por otra parte como país es llevarse o irse hacia el lado del gas y no tanto al lado de la gasolina creo que puede ser un producto que puede llegar a funcionar es un producto bastante delicado creo que el territorio en algunas áreas e incluso en la planta urbana de ciudades como santa cruz donde hay muchos muchas zonas que todavía no está pavimentado es un producto delicado en cuanto a el polvo y a todo ese tema en las grandes las grandes ciudades funciona y funciona bien surge otra pregunta que nos charlamos en alguna oportunidad contigo cuánto gasta de electricidad claro porque todo el mundo dice a mira gasto cero este claro tengo una autonomía de 50 kilómetros entonces voy bien con trabajo tranquilamente y ando a corriente pero y lo enchufo en cuanto se me va entonces la cree claro es la pregunta es el gran tema claro será gratis o sea será que lo enchufo y no no porque yo cuando enchufo por ejemplo la cámara cuando yo enchufo el dispositivo móvil yo sé que estoy consumiendo cuánto consumirá un vehículo que tiene ese tipo de celdas y que uno lo ve a fin de mes cuando llega la factura hay que cancelar ese es uno de los temas que con el combustible usted pone y funciona paga y funciona no no lo ve a largo plazo entonces cuánto consume esa es la gran interrogante que puede generar problemas cuánto pueda resistir en el tipo de territorio del terreno en el cual nos movemos en el caso de bolivia en el caso de santa cruz concretamente cuánto arena y polvo hay en el ambiente cuánto afecta eso por entender que el sistema eléctrico no es absolutamente blindado que no le va a entrar una gota de nada entonces tener en cuenta eso en cuanto a la autonomía creo que por las distancias es una ciudad que se puede usar un auto eléctrico no podemos ir y volver del trabajo sin problemas no hacemos grandes distancias como en otros países llámese canadá australia estados unidos donde uno hace 500 kilómetros para ir a trabajar correcto no es nuestro no es nuestro caso usted atraviesa la ciudad en el peor de los casos en una hora entonces todo estaría la autonomía de la autonomía creo que daría para el territorio boliviano para la mayoría de las ciudades por no decir casi todas no es correcto creo que esos son los puntos a tener en cuenta vuelvo a repetir cuánto consume esa es una de las grandes interrogantes grandes interrogantes que a título te pongo un ejemplo claro como para que la audiencia lo tenga no tenga claro usted agrega un equipo de aire acondicionado que me pasó a mí hace dos meses atrás tenía en una de las salas hace mucho calor ponga un equipo de aire acondicionado cuando fui a pagar a fin de mes la factura se duplicó literalmente por el hecho de que antes no lo usaba y ahora lo uso 24 horas al día correcto entonces el auto usted lo va a usar se carga no hay problema pero a fin de mes cuál es su factura correcto bueno son las interrogantes que tenemos bueno a nivel local usted sabe que en este tipo de blog tratamos de adaptar lo que son las tendencias del exterior bueno pero ya adaptadas a nuestro país y hablando de nuestro país y también de la marca nissan vamos como dijimos una de cal una de arena la de los vehículos eléctricos es una probabilidad depende de la importación pero hay algo que ya está importado en el país que es bueno como una yo no sé si llamarlo vintage porque o sea cuando algo se lo sacan viejo y le quieren poner una palabra bonita le dicen pintar eso entonces apareció nuevamente el nissan centra de los años 90 un producto muy reconocido y muy vendido con el modelo se refiere al suro conté suro versión 92 92 correcto ahí va ya el más huevito el más redondeado correcto que más o menos por los noventa principios los noventa llegó acá latinoamérica y ahora el latinen cap que es bueno esta organización en la cual hace el testeo de las unidades y dicen bueno este vehículo tal vez tiene tantas estrellas con respecto a la seguridad y priorizan sobre todo la vida humana lo mataron o sea este 0 estrella 0 en todo todavía tiene el mayor índice de gente lesionada o con muertes en méxico que es el país en donde se lo produce y que tal vez se utiliza mucho transporte público la pregunta es la seguridad de latinoamérica este no tiene los ribetes que hay en europa en eeuu se prioriza tal vez el tema de que el vehículo más barato y se va a generar un problema te cuento ese modelo ni se lo vuelve a sacar o lo vuelve a hacer surgir porque tuvo buen éxito con el sistema taxímetros en el distrito federal mexicano básicamente esa fue la motivación por el cual la planta de nissan en méxico sacó adelante ese producto un producto que sale muy económico que para bolivia te diré que no es tan económico me he sentado en uno e intentado este incluso hasta decir puedo comprar uno no es una línea que en lo personal no me desagrada pero es un auto que se quedó está en los años 90 por la que lo han mejorado la tecnología que tiene es la de los años 90 no es que digamos le tomamos la carrocería la chalona del vehículo no lo actualizamos es el mismo auto es el mismo vehículo en lo personal en cuanto a comparación de precios no me parece un auto económico ese es el otro punto acá por lo menos acá en bolivia acá en bolivia no me parece un auto económico porque si mal no recuerdo y estoy hablando de memoria que me perdone la audiencia este andaba en el entorno de los 14 mil 15 mil dólares en ese rango correcta este no es un auto económico porque por poco dinero más usted puede tener otros otros modelos ahora el tema seguridad es lo que más me preocupa porque es un auto que fue diseñado creado para los años 90 donde el tránsito era diferente en la actualidad el tema seguridad se ha multiplicado muchísimo más y no hablemos de europa hablemos sólo de latinoamérica hay países como uruguay argentina brasil donde su vehículo ya no puede entrar si no tiene a veces y no tiene erva correcto entonces creo que en algunos países de latinoamérica se prioriza el vendo un auto económico de una marca conocida pero en otros las regulaciones locales no lo permiten o sea ese el sur o en brasil en argentina en uruguay en chile no entraría correctamente no le permiten entrar porque la regulación diría no no puede no es un tema de que éste es una tal vez unas disposiciones que se logran establecer con el hecho de decir no quiero que el pueblo tenga un auto barato sino lo que están buscando justamente que no es más de eso ese es el tema que charlábamos el otro día con la nueva disposición en el sistema de freno como a bs bd y el nuevo sistema que se está incorporando en europa este que ya es de norma generan tanta seguridad que el chofer prácticamente deja que el auto se mueva solo o sea no se va a ir no se va a descarrilar no se va a mantener el control del vehículo en todo momento correcto es favorable es favorable cuidan la seguridad pero como decíamos también contigo el otro día qué pasa si ese dispositivo se rompe nos chocamos contra lo primero que se muera o decimos bueno yo soy un buen conductor que me compro un vehículo que no tiene esta tecnología me mate es la primera esquina exacto porque con la otra tecnología muchas cosas le hacía el auto en el caso del sur que es el tema que nos que nos compete hoy creo que no vale la pena sacrificar seguridad por el precio correcto si lo vemos desde el punto de vista de comprador y como usted bien sabe me acabo de comprar un vehículo hace muy poquitos meses y en una charla con mi esposa que no no entiende el todo el tema de tecnología automotriz al ver el tema precio esta movilidad sale tanto aquella sale mil 500 dólares menos pero no trae el doble airbag no trae el abs compremos esa me dijo mi esposa es más económica pero usted gastó en un accidente muchísimo más se refiero poner eso y estará en mi familia asegura entonces no sacrificó precio por seguridad correcto y creo que en este caso no digo que el importador haya haya pedido un producto más barato sacrificando seguridad es que la marca lo dispone se le ofrecen y el importador lo compra claro además salió así o sea no es que venga con dispositivos de seguridad opcionales no el producto es así lo compra o no lo sacó así bueno eso hay que tenerlo claro igual vuelvo a repetir no es un auto económico para esas características claro que sí bueno estábamos analizando querido televidente es un poquitito la problemática que bueno tiene como como poco de atención la marca nissan por un lado de los aciertos a nuestro entender con respecto a vehículos eléctricos y por otro lado bueno la política o podamos decir también el mix de marketing que ocupamos aquí en latinoamérica que a veces bueno hay muchas cosas que no entendemos pero por sobre todas cosas como bien dijo jose prioricemos por unos pesitos más el factor de seguridad cuando uno tiene un accidente y si estamos hablando aún de consecuencias fatales hay uno recuerda que realmente una diferencia de mil y pocos dólares es barato así que bueno un gusto jose haberlo tenido un gusto compartir esta mañana con usted con la audiencia nos vemos entonces para el próximo blog de aquí en movilidades sobre ruedas será hasta la próxima chau chau y Gracias por ver el video.